Buenas tardes, mi linda gente, buenas noches, buenos días, good morning, good night, good evening, good afternoon. Así se pasa, miren, la vida en el escobal, la verdura. Hay mucha agua, hay sol, pero hay lluvia, y hay pangueva. Y hay palabra de Dios. Y hay diversión, miren. Este es el puente del escobal. Está inundado. Está inundado. Está inundado. Está inundado. Y aquí. En el centro de los Parísmenos. Si. y aquí ni la lluvia los detiene aquí a la gente no los detiene la lluvia pasale viejo vaya vaya como destroza la lluvia vamos como destroza la lluvia en las carreteras la mañana voy la lluvia la lluvia la lluvia ¡Vamos! 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 Esto es como nadar en el agua ¡Puro pato! Si hay coco ¡Saludos a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ni la lluvia ¡Nada! Cuidado Me lo cobran Como nuevo ¡No lo vi! ¡Te he dicho! ¡A de nuevo video! ¡No lo vi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí yo me veo golpeado, mira. ¡Suscríbete! 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 Va a querer café con pan Le quiero mostrar las partes inundadas Bueno ya pasamos Miren como se pone Bueno ya ¡Ahí va! Antes habían retenido un charco ¡Mira cuántos chuchos hay aquí! ¡Uy! ¿Quieres adoptar uno todo? ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué acaban esto! 2 y ahí está el anillo así como el anillo de no, no lo veo, te rindas creo que el anillo de allá de Missouri San Luis aquí, aquí es el ombligo hola aquí es la herradura y Santiago normal lejos así se llama todo esto es inunda mire le hay pero hay una zona aquí que se llama el arenal que se inunda más más arriba ya van a ver cómo está aquí todo esto se inundó y esta es Santiago normal mire y esa agua se queda estancada ahí van zancudo guay poche jejenes moquito la gente lo quiere ir viendo uno le digo pasa pues pasa pues mira la lluvia el poder de la lluvia imagínense un diluvio mire todo esto se llena y este es SIDECO SIDECO la herradura le pusieron así porque está cerca de la herradura pero no pertenece a la herradura y aquí llegamos a la parte del arenal que yo les comentaba aquí es donde aquí sí se inunda fello horrible bueno más delantito del arenal vayan va a querer lomo lomito o cabeza mire que suciedad mire pero ahí están los cabros mire raspando las orillas del palo del tibuilote y ya viene la zafra de caña de azúcar mire como se inunda aquí va y en las isletas ni se diga va ahí también mira que esto no tiene desagüe no hay desagüe no conocen las cunetas aquí va los sidewalks va los hidrantes que eso no se hay desagüe ahí va esta es la tierra prometida del agua, de la inundación yo le prometo que si se inunda todo esto todo esto se inunda feo hay una parte donde la milpa ya está doblada y la gente todo inundado para que vean que no hay bocón bocón, chambroso, chismoso y aquí si hay una media como que es río ya estaba un árbol caído este del año pasado se cayó y se cayó por su peso por su propio peso mira, ahí está otra yo creo que es ambos ahí, mire y no es broma mire, ahí va la gran crescentada aquí ya en la gileta aquí es donde la gente va para la costa el sol también todo esto se inunda la tierra prometida la tierra prometida que si se inunda no es la tierra prometida no es la tierra prometida no es la tierra prometida que es la que habla la biblia río río van corriendo el agua lagos hoy sí se destaparon los cielos ya está pringando otra vez y saludos para usted que le decían pringa mire y gracias por ver el bonito video que Dios le bendiga que me multiplique lo que me desee verdad y haga el bien y no mire a quien nos vemos hasta el próximo video